Me siento como en una película futurista Pero en la realidad, donde alguien vino, no sé, tiró una bomba Se fueron todos, no quedó nadie, la calle vacía Es una sensación tan rara que estamos viviendo, ¿no? Donde se corta nuestra libertad, esa libertad tan preciada que teníamos Y que a lo mejor no nos dábamos cuenta y no la valorábamos, ¿no? Para todos los que están ahí Sé que algunos se caen, se tropiezan Pierden la fe, la ilusión, la motivación No caigan, sean fuertes Démonos fuerzas unos a otros Cuando sentimos que uno flaquea, ahí estamos Esto es una maratón, es largo A mí me gusta mucho correr y corro maratones Entonces, por eso trazo ese ejemplo La maratón es larga Hay que arrancar tranquilo y despacio Porque si no te quedas sin piernas Cuando uno se está cayendo, siempre aparece uno al lado Que te empieza a dar ánimo Y dale, dale, dale Y así tenemos que hacer Contagiarnos unos a otros No dejarnos caer Por eso me gusta el rugby Porque además de que lo juegue de chico Es como agarrar a tus compañeros y Vamos pa' delante Me gusta el rugby porque es de hombre, de caballero fuerte Adelante de la cancha Y de afuera, de caballeros De tipos que respetan la derrota y se dan la mano Y aplauden al rival Eso es lo lindo Es hora de que empecemos a manejarnos así En todos los aspectos de la vida Empezar a darnos cuenta que tenemos gente al lado Que convivimos, que no estamos solos en este planeta Dejemos de mirarnos el ombligo Seamos solidarios Creo que esta es la evidencia que nos deja De esta pandemia que estamos viviendo Despojémonos del ego y volvamos a ser nosotros Así que ahí vamos Para ustedes Esta canción que dice así Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Detentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca en Balcán Mejor tentar será dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé Que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Saber que se puede Querer que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Color esperanza Color esperanza Tentar al futuro ¿Con qué? Con el corazón ¿Con el corazón?